15 de octubre, 2018 agencias a aumentar tamaño de texto por medio del Subprograma de Movilidad Laboral Interna Agrícola del Servicio Nacional de Empleo. CNE, Morelos, 20 jornaleros agrícolas morelenses viajaron al estado de Sinaloa, a la empresa Bioparque de Occidente, en donde tendrán la oportunidad de laborar por seis meses en la zona norte del país en el cultivo del jitomate. De manera legal y segura, con respeto a sus derechos, se emprende esta Alternativa Ocupacional Temporal de Trabajo en el norte del país, para habitantes de Cuautla, Miacatlán y Xochitlpec, con experiencia en el cultivo de verduras, legumbres y frutas. Los participantes cubrieron los requisitos necesarios para trabajar en la empresa agropecuaria y de servicios mencionada, la cual está debidamente constituida y garantizan el respeto a los derechos laborales de los jornaleros de Morelos. Carmen López Miranda, jornalera agrícola del municipio de Cuautla, comentó que con estas acciones que ofrece el programa le permiten brindar mejor alimentación, salud y educación a los integrantes de su familia. Agradeció que se sigan impulsando los programas de jornaleros agrícolas temporales para reactivar la economía de este sector en la entidad. Las y los jornaleros agrícolas inscritos en el subprograma de movilidad laboral interna del sector agrícola, contarán con un salario aproximado de 275 pesos el día, más bonos de productividad, por una temporada de seis meses en igualdad de condiciones con trabajadores de la región. Los estados de Sonora, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua son los más recurrentes para que personas con la experiencia adecuada se trasladen a los campos de uva, jitomate, chile, pepino, manzana, verdura china, entre otras. Esta herramienta de movilidad laboral vincula jornaleros en el sector agrícola y otorga apoyos económicos para la movilidad laboral de sus lugares de origen a las zonas de destino. Morelos, el estado con los sueldos más bajos de todo México, visité 14 Times, 14.